Muy buenas queridos suscriptores, soy Pacmanoddy con un nuevo video para ustedes mis queridos fantasmitas Bueno, para comenzar vamos a revisar lo que son las últimas noticias de lo que vendría siendo Pokémon GO Bueno, ya se liberó la información de que será posible ya poder capturar a los pokémones legendarios que son artículos, zapdos y mortes ¿Cómo va a ser posible esto? Bueno, ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser de la siguiente forma Los distintos líderes de cada equipo, ya sea si ustedes pertenecen a valor, a instinto o a lo que es sabiduría Les informará que deben capturar 3 plumas legendarias y llevarlas a uno de los gimnasios Y al entregarlas podrán combatir contra uno cada uno de sus pokémones según el tipo que representan Ya sea amarillo va a ser a zapdos, ya sea valor a mortes y lo que es azul a artículos Una vez que lo derrote recibirán una de las pokébolas, ya sea valor, instinto o sabiduría Que tiene un 100% de captura para poder atrapar al pokémón legendario De esta forma vamos a poder hacernos cada uno de combates ¿Cómo va a ser para poder combatir contra zapdos? Y al llegar al gimnasio todos los demás compañeros tuyos que tengan las plumas para poder combatir Contra el pokémon legendario que vuelve a aparecer con 1500 DST Según la información revelada por Pokémon New Y está ya dando vueltas por todo lo que son las redes sociales Así que chicos, esta es una buena noticia porque ya vamos a poder tener nuestro pokémon legendario Una vez que nuestro líder de equipo nos avise Cuando vamos a poder tener que buscar las 3 plumas legendarias Para poder ir al gimnasio más cercano con ratitos contra zapdos Y así poder tener a nuestro artículo, nuestros zapdos o mortes No pueden obtener a los 3 simplemente al pokémon legendario que esté regido por su team Así que chicos, esta es una de las partes y vamos a seguir informando ahora con el Bueno amigos, continuando con la revisión de las noticias Vamos a revisar las últimas noticias también sobre Pokémon Aparte de lo que son las aviones legendarias También se dio a conocer que en alrededor de octubre y noviembre Ya llegaría la última, una de las últimas actualizaciones que estamos esperando Que ese día lo que es el intercambio Pokémon Si amigos, al fin vamos a poder cambiar los pokémones que no tenemos Con nuestros queridos amigos que nos darán la oportunidad de tener los pokémones que no van a gustar Así que como se han anunciado también que van a ver cambios bastante buenos Como lo que va a ser el rato es que nos va a dar la imagen de donde están ubicados los pokémones Y eso sube bueno porque si ya nos vamos a tener que estar recorriendo Y dando vueltas como persona boba Y vamos a poder saber donde está específicamente el pokémon e ir a buscarlo Así que es otra de las buenas noticias de lo que es Pokeradar Y una de las noticias bastante importantes que también vamos a ver Es que a lo mejor se van a integrar las nuevas evoluciones de lo que es la región Joto Que ya vendría siendo bastante buena lo que son Steelix, la evolución de Golbat, Picrobat Y un sinfín de pokémones que pertenecen a la región Joto Pero eso vendría siendo para el próximo año junto con lo que es el tema de los pvp Lo que tanto espero es el tema de los pvp para poder lograr organizar batallas y torneos bastante buenos aquí en Nisibo Así que amigos vamos a estar atentos con la última noticia Y pucha, démosle a esperar hasta noviembre y octubre a que se mejore bastante la aplicación Y ya vamos a poder tener lo que es intercambio Esperemos que creen cosas nuevas a la tienda porque ya, pucha, ya sabemos que vamos a tener lo que son la ave legendaria Que va a ser uno de los primeros eventos de Pokémon GO Y vamos a poder obtener bastantes cosas entretenidas ya cuando esté la nueva actualización Así que amigos, como ven en la pantalla estamos viendo la noticia Yo voy a dejar el link en la descripción Y ya saben, no olviden darle like al canal Suscribirse y compartir el video con sus amigos Así que amigos, atentos nomás que estaré haciendo videos bastante entretenidos Yo sé que mi primer gameplay fue en realidad una basura Y estoy probando unos juegos bastante buenos Estoy viendo lo que hay en Volver y otros juegos bastante buenos Para poder hacer unos gameplays de algo que valga la pena a que a ustedes les guste Así que chicos, bueno vamos a dejar este video hasta aquí Se despide su buen amigo Pactonoide Y nos vemos hasta la próxima revisando las noticias de Pokémon GO, Faderío Y algunos gameplays y juegos entretenidos para distintas plataformas de lo que es Android Y seguiremos viendo cosas bastante buenas Algún tipo de reto o algún video gracioso que veremos a futuro Así que no olviden darle like, suscribirse nuevamente Y sus comentarios no estaré respondiendo Muchas gracias amigos, nos vemos hasta la próxima Y se despide su buen amigo Pactonoide ¡Upa!